Muy bien chicos, estamos aquí nuevamente para probar el famosísimo software del patito, así es, hablamos del Loveless Kalin 2.9 en su última versión. Para eso primero vamos a ver qué configuración tenemos en nuestra PC. Vamos aquí, tenemos aquí, aquí está, tenemos como procesador el RECI 5 8600G con gráficos integrados deshabilitados y 32 GB de memoria RAM. En gráfica tenemos una gráfica Radeon, una RECI 7600 con 8 GB de VRAM, es una gráfica muy buena para jugar a 1080p. Y en lo que es los drivers, tenemos la última disponible actualmente, la 24.5.1, para que todo funcione correctamente. Muy bien, una vez visto esto, vamos a ver cómo se instala el Loveless Kalin. Para eso entramos a nuestro queridísimo Steam y aquí buscamos Loveless Kalin. A mí ya me sale instalar, perfecto, porque ya lo he comprado. Así es, este software es de paga, chicos. Ahora, no cuesta mucho, cuesta entre 5 a 7 dólares, dependiendo del país que seas. A mí me costó un poco menos porque lo compré en el momento que se lanzó. Nadie lo conocía, entonces costaba muy barato. Ahora que es bastante conocido y la gente ha generado mucha expectativa con este aplicativo, entonces aumenta un poquito su precio, porque los desarrolladores le están metiendo punche, le están metiendo ganas, le están metiendo horas de desarrollo. Así que vale la pena. Solamente le damos a instalar, seleccionamos la unidad de almacenamiento y realmente es muy rápida la instalación porque no pesa absolutamente nada. Ok, termina, perfecto. Ya terminó, iniciamos, le damos que sí, perfecto. Aquí tenemos el programita, hacemos un pequeño zoom, listo. Tenemos que en donde dice modo escalado automático, lo dejamos tal cual, no lo tocamos. Es muy importante no tocarlo, dejarlo tal cual. En tipo de escalado, aquí, por defecto está en desactivado. Si tú tienes una gráfica como la mía, que es una RX 7600, una RX 650 XT para arriba, déjalo desactivado. Si tienes una gráfica como la RX 580, 590, 570 para abajo, te recomiendo que lo pongas aquí en LC1. LC1 y lo pongas en tal y cual como te lo muestra y modo rendimiento habilitado, ¿correcto? Si tienes una gráfica medianamente actual, te recomiendo que lo deshabilites. Perfecto, para utilizar los reescaladores que tiene el juego, nativamente, ¿ok? Ahora, vamos acá. Vamos a estirar un poquitito esto. Para que se vea. Muy bien. Aquí, en esta parte, esta es la parte nueva que trae el ULISCALIN 2.9, que es la generación de fotogramas. Antes estaba la generación de fotogramas 1.0, ahora está en la versión 2.1. ¿Qué nos ha traído esta nueva actualización? Nos ofrece dos modos, que son modo X por 2 y X por 3. El X por 2, que está aquí, quiere decir que va a duplicar los FPS del juego, ¿ok? Y X por 3 va a triplicar los FPS nativos del juego, ¿ok? Eso es muy importante. Ya, así es, así chicos. FPS gracia para todos. Muy bien, activamos el modo performance para que funcione mejor el juego. Y en la parte de las opciones que están abajo, yo recomiendo que no la toquen, salvo la que dice mostrar FPS. ¿Ok? Todo lo demás lo dejo tal cual como viene por defecto. Y así van a ver las pruebas ustedes. Muy bien, así de fácil y sencillo es instalar el aplicativo de Lovely Scaling 2.9. Que realmente van a ver las pruebas que se va a ver a continuación, que es un rendimiento extraordinario, chicos. Realmente vale la pena pagar esos 5 o 7 dólares que cuesta el aplicativo. Bueno, a continuación viene el gameplay. Por favor, disfrútenlo hasta el final. Muy bien, chicos. Estamos aquí en Alan Wake 2. Vamos a ver qué tal nos va la última colección de Lovely Scaling 2.9. O el sabor del patito. Para eso entramos a la configuración del juego. Opciones. En gráficos estamos en ventanas sin bordes. Es muy importante que esté en ventanas sin bordes para que el sabor del patito funcione correctamente. Estamos en 1080p nativo. Preset alto. Todos los ajustes en altos. Eso sí, está sin Ray Tracing. Ojo. ¿Ok? Perfecto. Vamos al juego. Y tenemos, actualizamos las estadísticas. 34 a 42 FPS de manera nativa. Son los FPS que nos da la gráfica nativamente. ¿Podemos jugar con 40 FPS? Creo que sí. No va a ser la mejor experiencia. Pero sí se puede jugar, ¿no? Aquí acabamos con el enemigo. Tenemos 42. ¿Queremos mayor fluidez? Sí se puede. Gracias al sobre de patito. O Lovely Scaling 2.9. Con esta nueva actualización. Sí se puede. Desactivamos el MSI. Un ratito. Vamos acá. Perfecto. Aquí está mi configuración. Primero lo vamos a probar en X por 2. Para que vean. Ya. Yo lo tengo activado en modo performance. Y todo lo demás así está. ¿Ok? Mostrar FPS de pantalla. Y todo por defecto. ¿Ok? Listo. Ahora le doy el botón escalar. Esperamos unos cuantos segundos. Y van a ver en la parte superior izquierda. Que van a aparecer dos valores. El valor del lado izquierdo. No se preocupen. En edición yo lo voy a agrandar. En el lado izquierdo. Van a tener 40 FPS. Que son los FPS que tiene nativamente el juego. Y al lado derecho. Están los 80 FPS. Que son los FPS duplicados. Con el frame generation del Lovely Scaling. Nativamente el juego. Te da 40 FPS. ¿Correcto? Pero gracias al sabor del patito. Por encima del juego. Te está dando 90 FPS. Vamos otra vez al Lovely Scaling. Ahora vamos a poner en modo X por 3. ¿Ok? X por 3. Va a triplicar los FPS nativos. ¿Ya? Para tener más rendimiento. Vamos a escalar otra vez. 5 segundos. Vamos al juego. Esperamos un tiempito. Miren en la parte superior izquierda. Tenemos 50, 40 FPS. ¿Ok? Nativamente. Recuerden que era lo que mostraba el MSI. Aquí lo voy a activar el MSI. Pero. Gracias al sabor del patito. Tenemos 120. ¿Ok? Y repito. Se siente la fluidez. Es una locura. Se siente más fluido el juego. Muy bien chicos. Estamos aquí en Howard Legacy. Vamos a probar qué tal nos va con la última función de Lovely Scaling 2.9. Para eso vamos a entrar a la configuración del juego. En ajustes. Aquí en pantalla. Es muy importante que esté en modo pantalla completa. Es muy importante para que funcione el sabor del patito. La comprensión de renderizado está en 1080p. Sin reescaladores. ¿Ok? Para ver la prueba en este juego. En lo que es comprensión gráfica. Todo está en ultra. ¿Ok? Todo al máximo. A lo que da el juego. Eso sí. Sin rey trace. Vamos al juego y nos da, con el MCI actualizamos los FPS y nos da 96 FPS. Lo cual es bastante más que respetable para jugar a este título. Recordemos que estamos con la RX 7600. ¿Ok? Bueno, depende porque el área es cerrada. Por eso es que no dan 90 y tantos FPS. Pero en otras gráficas posiblemente tengamos 60, 50. Y así, ¿no? Hacemos tab. Y aquí vemos nuevamente, ¿no? Recordemos que en modo tenemos dos modos. Modo X2 y X3. En mi caso, como yo quiero llegar a los 120 FPS. Bastaría con duplicarlo. Lo que muestra nativamente el juego. Pongo duplicar. Modo performa habilitado. Lo voy a escalar. Espero un ratito en el juego. Y en la parte superior izquierda, como repito. Se muestra al lado izquierdo los FPS nativos reales del juego. Y al lado derecho se muestran los FPS generados por el Loveless Calien 2.9. ¿Ya? Vamos a comparar con el MCI. Ok. Ahí está. Actualizamos. Perfecto. Ahí está. El MCI nos muestra los FPS reales. Repito. Lo que muestra los FPS reales del juego. Ahora, gracias al Loveless Calien 2.9 podemos generar más FPS por encima del juego. Dándonos la sensación de fluidez al momento de jugar. Muy bien. Ahora estamos con el juego Jedi Survivor. Vamos a ver cómo nos va con la última actualización del Loveless Calien 2.9. Vamos a entrar a ver la conversión gráfica del juego. Vamos aquí. Tenemos aquí la conversión gráfica del juego. Pantalla completa. En modo ventana. Es muy importante para que se active el software del patito. Todo en épico. Correcto. Todo en épico. Ya. Sin reescaladores. Nada de reescaladores. Para poder ver qué tal rinde esta gráfica con el software del patito. Muy bien. Nativamente tenemos alrededor de unos 50 FPS. Aquí podemos jugar. Sí. Con 50. Sí podemos jugar. Pero si tenemos un monitor de 120 o 144 Hz. Como que queremos aprovecharlo. Para que se note la mayor fluidez posible. 49 y todo lo demás. Vamos por acá. Una pequeña batalla. Vamos aquí. Este pequeño droide. ¿Qué pasó, amiguito? Ven para acá. Uy. Uy. Listo. Ahí tenemos 50 FPS. Pero si queremos aprovechar lo que es el ojero de nuestro monitor. Utilizamos el software del patito. Recordemos que aquí tenemos dos modos. Modo X2 que duplica la cantidad de FPS nativos. Y X3 que duplica la cantidad de FPS nativos. En este caso yo quiero llegar a los 120. Entonces voy a triplicarlo. Ok. Pues aquí lo teníamos alrededor de 40 a 50. Damos a escalar. Damos clic en el juego. Esperamos un ratito. Actualice. Y ahí está perfectamente. Tenemos alrededor de 50 FPS de manera nativa. O sea, lo que nos da la gráfica. Y 120 a través del software del patito. Correcto. Activamos el MSI para hacer la comparación. Actualizamos. Y correcto. La gráfica nos da 50 FPS. Pero a través del Lowly Scaling 2.9 podemos generar o triplicar en este caso la cantidad de FPS que vemos en el juego. Bien, la sensación es extraordinaria porque sí. Realmente se siente que estoy jugando a más de 50. Justo aquí viene una pequeña batalla. Una pequeñísima batalla. Ah, brito pescadito. Oh. Basó. Realmente es extraordinario lo que ha hecho Lowly Scaling 2.9. Prácticamente triplicarte los FPS nativos que tienes en el juego es extraordinario. Muy bien, ahora vamos a probar un juego muy querido por todos ustedes. Hablamos de Resident Evil 4 Remake. Vamos a ver qué tal rinde en esta nueva actuación de Lowly Scaling 2.9. Y cuántos FPS le podemos sacar a este grandioso juego. Muy bien, ya estamos aquí. Vamos a ver la confesión gráfica del juego. Vamos a opciones. Gráficos. Aquí estamos en 1080p. Y en ventanas y bordes. Este es muy importante para que funcione correctamente el software del patito. Y todo lo demás está en Ultra. Todo al máximo sin rescaladores. Ojo, ¿ah? Todo al máximo. Solamente es activado el desenfoque. Y tenemos alrededor de 90 FPS. Casi 100. Realmente con esa cantidad de FPS podemos jugar tranquilamente, es cierto. Pero la idea es aprovechar los heads que tiene nuestro monitor. En mi caso, mi monitor tiene lo que es 120. Así que yo quiero llegar a 120 FPS. Igual, de igual manera se puede jugar bastante fluido con los 90 que nos da la gráfica. Tranquilamente. Pero la idea es aprovecharlo. Si usted tiene un monitor de 120, la idea es tener 120 FPS. Si tiene 144, también, ¿no? Para eso activamos aquí esta opción. O sea, activamos el MSI. Vamos al software del patito. Y aquí no se olviden que tiene dos modos. Modo por dos, que es duplica la cantidad de FPS. O X3, que es triplica la cantidad de FPS. Correcto. En mi caso, como yo tengo 80-90 y yo tengo un monitor de 120, basta con duplicarlo. Perfecto. No se olviden de modo performance activado. Vamos a escalar. Damos clic en el juego. Esperamos un ratito. Y en la parte superior izquierda se va a actualizar. Ahí pueden ver de que les aparece 85 FPS, que son los nativos de la gráfica. Y 120 con el frame generation de Lovely Scaling 2.9. Vamos a compararlo con el MSI. Ahí tenemos. Y ya está. Tenemos alrededor de unos 100 FPS nativamente de la gráfica. Y podemos llegar a 120 o 144 según lo que ustedes tengan en su monitor a través de Lovely Scaling. Pierna, pierna. Pierna, está. ¿Por qué todos quieren con ayuda? ¿Para qué pasa? Jugar con mando es jodido. Pero aquí tiene, chicos, ¿ves? De esa manera se puede jugar más fluido. Y podemos aprovechar la cantidad de... Aquellos que tienen su monitor de 120 y 144 Hz lo van a poder aprovechar bastante con esta nueva actuación de Lovely Scaling 2.9. Así es, chicos. FPS es gratis. Muy bien, chicos. Estamos aquí en Cyberpunk 2077. Vamos a ver cómo rinde el Lovely Scaling 2.9 en este juego. Para eso vamos a ver la configuración. Ajustes. Vamos a video. Es muy importante que esté en 1080p. Bueno, en este caso el monitor. Y esté en ventanas sin bordes, que es lo más importante para que el software del patito o el Lovely Scaling 2.9 funcione correctamente. No olviden ese detalle. Estén personalizados porque todo está en ultra, salvo es habilitado granulado y desenfoque. Perfecto. No está habilitado trazado de rayos, ya que lo vamos a hacer en otra prueba. Todo lo demás está en ultra a todo lo que da el juego. Perfecto. Tenemos nativamente con el MSI 80 FPS. Bueno, porque estamos aquí en manera estática. 76. Mientras más cosas van apareciendo en pantalla. Veamos un poquito. Tenemos, sí, 60 FPS aquí. Está más textura, más objetos que vemos. 65. No tenemos ray tracing, por lo que no se ve el reflejo de ahí, de los letreros. Sí, pero tenemos 72 FPS. ¿Se puede jugar con 72 FPS, 70 FPS? Sí, correcto, se puede jugar. Vamos al suelo del patito. Y recordemos que tenemos dos opciones en modo, ¿no? X2 y X3, que prácticamente duplica la cantidad de FPS en activos que tenemos en el juego. Como yo ya tengo alrededor de 80, quiero duplicarlo para que llegue a la cantidad de FPS que soporta mi monitor, que es 120. Entonces le pongo X2. Le doy a escalar, por unos cuantos segundos. Y al lado izquierdo, superior izquierdo, van a ver que aumentó los FPS. 72 FPS en activos y 120 por el Lowly Scaling 2.9. Y como pueden ver, está muy fluido, chicos. Está muy, muy, muy fluido el juego. Realmente es una locura lo que han logrado hacer con el Lowly Scaling 2.9. Ahora incluso podrías triplicar dos FPS, pero recuerden que eso va a depender mucho de su monitor. Si tienes un monitor de 144 o 240 GHz, lo puedes hacer tranquilamente. O incluso si el juego de repente no te da 80 FPS, te da 40, lo puedes triplicar para llegar a 120. ¿Ven? Es muy, muy fluido. Tranquilamente puedo jugar. Ahora activamos el MSI para que vean. Y ahí está. 67 FPS, 62 FPS nativos. Pero con el Lowly Scaling 2.9 llegamos a 120. Perfecto. Muy bien, chicos. Ahora vamos a habilitar el Ray Tracing. Vamos a hacer algo que no se debe hacer con gráficas MD, pero lo vamos a hacer. Nosotros bien que 1080p, ventanas sin bordes. En gráficos estamos en personalizado porque hemos activado el Ray Tracing. Todo está en Ultra. Y también como estamos con EFCR en calidad. ¿Ok? Todo en Ultra. Salvo el Ray Tracing está en intermedio. Pero todo está habilitado. ¿Cuántos FPS tenemos? Tenemos 37. Y hay reflejitos, ¿no? Se ven ahí. La gráfica de MD no se lleva muy bien con el Ray Tracing. Lamentablemente es así. Aquí estamos haciendo lo posible de que se vean un poquito los reflejitos. Se ve. Pero solamente tenemos 37, 38 FPS. Vamos a habilitar el Lowly Scaling. Ponemos en X por 3. ¿Ok? Para que triplique la cantidad de FPS nativos. Modo Performance. Escalar. Esperamos unos cuantos segundos y vamos a ver qué pasa. En la parte superior izquierda van a ver que estamos en 35, 36 FPS nativos. Pero gracias al Lowly Scaling 2.9 con su Free Ignoration x3 tenemos 100 FPS. ¿Y qué obtenemos? Fluidez, chicos. Miren. Estamos con Ray Tracing en intermedio. Y estamos jugando a 100 FPS. Gracias al Lowly Scaling con su Free Ignoration x3. Estamos con Ray Tracing en intermedio con una gráfica de AMD. Ahora, vamos a habilitar el MSI para que vean. Correcto. El MSI muestra la cantidad de FPS reales que tiene el juego. Pero a través del Sober Lowly Scaling 2.9 y su Free Ignoration x3 podemos generar más FPS pero por encima del juego. Pero de igual manera te da una sensación de mayor fluidez. Que solo jugar a 26 o 30 FPS. Y estamos con Ray Tracing, chicos. Ahí está. El jodido Ray Tracing. Muy bien, chicos. Llegamos al final del video. Como pudieron ver, el rendimiento de esta nueva actualización del Lowly Scaling 2.9 ha sido muy buena. Realmente me ha sorprendido que un software haya evolucionado de esa manera. Ya que el desarrollador le está metiendo muchas horas. Se está trasnochando para poder pulir este aplicativo del software del patito. Realmente duplicar hasta triplicar FPS de manera así con un solo clic. Realmente es sorprendente lo que ha logrado este desarrollador. Y sí, realmente vale la pena invertir esos 5 o 7 dólares que cuesta el software. Altamente recomendadísimo, chicos. Por favor, pueden darse la oportunidad de descargarlo de manera legal. Dale. Y también sé que por ahí lo pueden conseguir de manera un poquito... Ya saben. Jack Sparrow lo pueden conseguir por ahí. Pero pruébenlo, chicos. Es extraordinario. Realmente recomendable. Y sobre todo para juegos que son de repente están limitados a 30 FPS. Van a poder jugarlo de una manera más fluida. Sobre todo lo que son emuladores. Es extraordinario. Para juegos AAA que al ajuste llegamos a 40 FPS. Van a poder jugar a 60 tranquilamente. Altamente recomendado, chicos. Muy bien. Si este video les ha gustado, por favor, revienten ese botón de me gusta para traerles más videos como este. Sin más, se pide su gran amigo Rolotech. Y nos vemos en un próximo video. Bye. No te muevas. Duerme bien.